Hola muy buenas a todos, soy Marcos y os traigo por enésima vez un gameplay del Bad Duder vs Dragon Ninja en mi canal, pero bueno este va a ser el último que voy a subir ya en mi canal porque ya es que este juego lo he subido jugando a dobles, solo, su versión japonesa que es el Dragon Ninja y no hace mucho que hice una versión del Dragon Ninja en la versión japonesa sin utilizar armas, ya me puse un reto ya de locura, dije venga va y todo eso vino porque el amigo Pablo, conocido como Mascaman, en un directo que hizo comentó que este juego los tíos de verdad en pelo en pecho tenían que hacerlo sin utilizar armas y dije ah si y me puse y mira me hice el Dragon Ninja y lo publiqué así que bueno y mucha gente me comentó oye es que no has hecho voces, has estado bien que hubieras comentado y bueno ya haré alguna voz que hacía mucho tiempo que no hacía voces y dije bueno pues venga va me lo hago el Bad Duder, el que más conoce la gente que es la versión en digamos la rom americana y que yo por cierto aquí siempre jugué en los recreativos a la versión japonesa esta es la que dicen allá en Bad, pero en las japonesas es diferente a Dragon Ninja y es más este juego yo siempre lo conocí como Dragon Ninja no como Bad Duder pero bueno y lo que os explicaba y esta vez como estáis viendo en el título de esta partida también se la hace no utilizar armas, ya intento incluso intentas pasármelo sin coger ningún item pero es que es ya un locurón, es dificilísimo, eso ya serían palabras mayores pero bueno esta partida va a ser igual que la dice Dragon Ninja sin armas y bueno como veis aquí ya vamos a meterle en breve el crédito, ahí estamos y bueno vamos a empezar, por cierto ya que he nombrado a Masca un saludo, gran amigo Masca, President Rooney has been kidnapped by the ninjas, are you betting all do that to rescue Rooney, ahí estamos al Tito Chochenage, la copia, dicen que los ninjas tienen capturado al presidente Rooney, al gran Ronald Reagan, aquel pedazo de presidente sinvergüenza y bueno como veis ya como tengo tanto control y dominio del juego ya es que es que se me va la olla, voy a saco, lo veis que voy, ahí me paré sobre todo para matar a todos los que vienen del camión y por si me dejaban una lata, pero bueno iba bien y digo vale, aquí este carga de puño, ya veréis que hago mucho la carga de puño de fuego, es lo que sobre todo va muy bien para matar a muchos enemigos y sobre todo ciertos jefes, bueno ahí cargo, sé que viene Karnoff, hago la patada giratoria, no se hace direccionando, o sea teniendo el mando en la dirección y tocando el salto y el golpe a la vez, pero hay que tener un buen timing si no me sabe, ahí me comí un tortazo del simber de Karnoff, pero vale le pego la patada y venga, en fin, stage 1 clear, seguimos, pues ya digo la versión, siempre he comentado que la versión japonesa para mí es más difícil, ¿por qué? porque como veis, mira, aquí me acaban de dar una lata de Coca-Cola, perfecto, esa bebida isotónica que nos regenerará la energía, estoy sin, me voyando un toque Karnoff, vale, pues si la cojo ya me he cargado, vale, pues lo que comentaba, la versión japonesa, lo que tiene, que aparte que la lata es de color azul, que mucha gente ya lo sabe, y los sonidos son diferentes, aquí dicen I am bad cada vez que te pasas una fase, de allí pegan el grito, que a mí me gusta mucho, digo, es que es la versión que yo jugué los recreativos, no es por qué, pero comentaros que es eso que es más difícil porque en las fases, por ejemplo, aquí el ninja rojo es el que nos da los ítems, en este caso me han manejado los nuchakus, te puede dejar el puñal, te puede dejar la lata, te puede dejar el tiempo y demás, ¿no? y entonces el tema es que claro, en la versión japonesa, en dragon ninja, siempre en cada fase hay un ninja o dos rojos menos, suele pasar, cambio aquí en bad dudes, siempre hay, pues eso, no sé, hay uno o dos más, no sé, no me digas por qué, que la versión japonesa, pero hay más, y claro, eso te baja lo que sería el handicap no es tan alto como la versión japonesa, porque, en el cargo, venga, porque claro, tienes más posibilidades de que si vas un poco ajustado, de que te encuentres a ese ninja y te de la bebida, ¿no? en este caso le he pegado y lo he hecho mal, eso normalmente hay que darle y que esté arriba de doña del trailer, ¿no? del camión, si no, si me hubiera dejado una lata y hubiera estado fastidio, a mí me ha dado, cuidado con el espadachín, que claro, sin arma es mucho más difícil, cuesta muchísimo, claro, las distancias, claro, cuando tú vas con un nuchaku o un cuchillo, las distancias se hacen más fácil impactarle, ahí tienes que ir con una, bueno, hay que hacer un crack, pero bueno, aquí estamos para eso, ¿no? aquí voy a pegar el sol de una patada, me deja el puñal, el puñal no lo voy a coger, pero es el, para mí es el mejor arma que hay para matar a este enemigo, al zarpas, que le llamo yo, es, bueno, como siempre, yo aquí no me la voy a jugar mucho, voy a cargar siempre en el morro del, del camión, cargo, él volverá a saltar, cargo, y me voy rápido, ahí estamos, cargo, se lo come, cargo, y venga, y para tu casita, hasta luego, Lucas, ya fue de Simber, pues eso, hacía tiempo que no hacía voces, de verdad, me siento raro, es el truco, normalmente a veces se nos puede mover antes, ¿vale? pero bueno, la historia es esa, o si no, si tenemos el puñal, es que es un momento, el nuchaku también le impacta muy bien, el nuchaku le hace bastante daño, pero, como lo tengas muy pegado, no le das, el rame con el puñal sí que es muy rápido, es el mejor arma, ya digo, pero para mí, el mejor arma en todo el juego es el nuchaku, sin duda alguna, el que nos llega, el que nos impacta y tal, pero bueno, aquí como lo vamos a hacer sin armas, lo que importa es saber dónde hay que golpear, cargar, como veis ahí, me dejo la Coca-Cola, porque sé que viene ese que lo he matado, si no, me tira las estrellas al suelo, en fin, cojo la Coca-Cola, seguimos, cargo, sé que me va a venir ese y otro, y luego al fondo no quiero tirar más scroll, porque luego me sale un gris que me tira una estrella, ahora ya los he matado, ahora voy a por el gris, ¿veis? Cargo, estos, venga, otro, ahora me vendrán dos, y creo que viene el espadachín, ahí lo veis, cuidado, el espadachín me da un peligro, al no tener arma, es muy fácil que te golpee, muy fácil, ahora viene un rojo por detrás, ahí lo tenemos, a ver qué me da, nada, nuchaku, no los quiero, seguimos, en fin, esto es una locura, os digo, hacer esto sin usar arma, lo fácil es usar arma, y sabiendo sus cuatro sitios puntuales y cómo matar a ciertos enemigos, el juego practicándolo es fácil, pero claro, yo ya ponerme estos retos es que se me va mucho la castaña, porque es que ya digo, lo tengo ya tan dominado el juego y me encanta tanto que le he pegado tantas horas que ya me hago estas barbaridades, pero bueno, cargo, bomba, y demuestro que se puede hacer el juego sin utilizar armas también, lógicamente, es mucho más difícil, pero se puede hacer, aquí es un punto clave, saber cargar en el momento exacto lo que es el puño de fuego, es que hago el chorro, muevo la cabeza, se puede hacer, es una cosa muy chula, bueno, aquí sobre todo, sin armas, salto y patada, si haces lo de la cabeza, mola porque yo puedo estar cargando, que ahí se me escapó ese, no me dio, normalmente te dan, eh, si haces lo de la cabeza, eso, yo puedo estar cargando con el puñetazo, muevo para arriba, para abajo y se va, se va la carga, y es una fricada, es una cosa de tanto haberlo jugado, que es cargas, mueves la cabeza para arriba, cargas y haces los ruidos continuamente, no sé si lo haré más de la partida, eh, no me acuerdo, pero bueno, muevo la cabeza en plan así como, parece que estás como moviendo la melena, si no estuvieras en plan javi, ahí tuve suerte que los maté, normalmente me impactó a los tres, y el otro no me diréis por qué me saltó, aquí sé que me viene este, y aquí matamos, veis que un puñetazo, no chaco, no me interesa, lo que decimos, no cogemos armas, seguimos para bingo, eh, ahí ping, venga nena, ven, es que está muy lenta subiendo este personaje, este enemigo, venga, sube, ahora me vienen abajo, sí, me viene un azul, pum, y ahora voy rápido porque hay uno, ahí está un ninja gris que te tira la estrella, los ninja grises suelen tirarte, o la estrella recta, a veces si te pillan agachado, te la tiran agachado, muy sin ver, o te las tiran las tres, las estrellas en el suelo, lo que para mí es lo peor, porque claro, sí, si no vas con armas, bueno, puedes pegarle golpes por abajo, pero si no, yo me he dejado el puñal, ahí tengo a ese paso, si hago eso, es que me lo quito el scroll, ya no aparecerá, es un truco también, que lo hago muchas veces en mis partidas, aquí, aquí sé que si tiro más para adelante están los perros, no quiero armas, no quiero nada, paso de los perros, cargo, zambombazo, cargo, zambombazo, es que es el truco, aquí no, este mejor pegarle el golpe, ya digo, la patada giratoria también es eso, direccionando hacia un lado, salto, y a la vez el puñetazo, bueno, el golpe, ahí sabía que me venía el perro, es que a veces, aquí viene el espadachín, que hay que ir con mucho cuidado con él, a veces el perro, depende del scroll que des, no te sale, y otras veces te sale, es alucinante, entonces, no te puedes fiar, tienes que quedarte un momento, si ves que tu personaje hace eso, nuevamente viene el perro, claro, si vas con el arma no lo sabes, bueno, cogemos fuerza, ahí no me dio donde, milagro, no me acuerdo, perro abajo, paso, vamos a matar al rojo, a ver que me da, y creo que me viene ese, que también te hubiera dejado estrellas en el suelo, para fastidiarnos, cargo, mato al de fuego, como veis voy bastante rápido, venga, es que el otro secreto es la carga, si no utilizo armas, el secreto es saber cargar perfectamente, ahí pego ese, y es muy raro, normalmente de un golpe mato a los tres, esos tarpillas, ahí sé que me tiraba la estrella, pues cargo, o lo hubiera parado con un golpe, pero lo he hecho bonito con la carga, ahí me da, no ves por qué, me da, sé que viene un perro, este, este saltará, ahí, zamba, zambombazo, cargo, venga, venga, seguimos, ahora sé que a la chica le pego, pum, y mato todo lo que había detrás, ah no, pues mira, me estaba tirando la estrella niña, es muy sin ver, a veces lo mato, bueno, el torpe este, que lo malo que tiene, que como te da un golpe, te quita tres golpes de vida, es una barbaridad, pero es muy torpe, y si hace eso, yo le hago la patada esa, comentaros que también, la gente sabrá que la patada giratoria, lo que tiene es que si golpeas, quitas el doble, pero claro, te la tienes que jugar, yo le hago este truco, salto, golpeo cuando cae y le ha hecho la carga, le pego y venga, para arriba, y lo mismo así todo el rato, pasa que a veces en esta versión, jugándolo, ahí cargo, venga, para tu casa, esta versión jugándolo, ahí está, me di cuenta que como no estés muy al filo de la montañita esta, del montículo que estamos, arriba, él se viene mucho hacia atrás y quiere, él se va, desaparece del escenario y se nos pone, aparece por arriba, y claro, ese truco no sale tanto, la versión japonesa sí que, aunque tú te vayas un poco más hacia atrás y tal, él suele venir saltando y pues te da tiempo a pegar el salto, caer abajo, cargar, mira que golpe más tonto me mandaba ahí, y entonces le puedes impactar, ¿de acuerdo? pero, normalmente, si tú te pones al filo, él salta hacia ti y tú le pegas, pero a veces te trolea, o sea, tú estás colocado y el muñeco pasa por debajo tuyo y se va al otro lado para aparecer a tu lado, entonces la manera es, o una de dos, o salto y patada hacia él, y luego irte abajo también, y cargar y darle, o, sobre todo, recomiendo salto y patada, o intentar que él entre otra vez en la dinámica esa, como veis ahí, me sabía que venía eso, ahora viene otro de fuego, cargo, viene para la izquierda, si no te lo sabes, siempre te lo comes, ¿eh? Las chicas del maíz, aquí el rojo, no sé qué hice ahí, tiempo, y bueno, me interesa, estoy con tres toques de vida nada más, ¿qué estoy pensando? Aquí es que viene, aquí viene bastante fallón, ¿eh? Esta es una zona bastante complicada del tren, ¿eh? Hay que saberse la memoria, cuidado que viene ese, mira, ahí, ya verás que me da, como me da, te quita dos golpes de la espada, chinde, un buen puto razo, ¿eh? Y yo le digo, a ver si me dan una lata, que estoy fastidiadillo, digo, nada, puñal, paso, ahí sí que hay enemigos ocultos, para que no me lo encuentre luego las espaldas, cargo, y ahora me vendrá el Karnoff este en plan zombie, cargo, zambombazo, cargo, zambombazo, y ya está, la cosa es que hay que ir con cuidado, hay que nos pega el fuego, a veces, una vez me agaché, también te pega el fuego por debajo, y dices, hostias, tío, también por debajo me lees, hay que tener un poco de cuidado, pero bueno, seguimos, aquí voy sacándolo, porque sí que me va a venir uno de estos que saltan, ahí está, antes lo digo, antes aparece, otro, me la vienen dos, claro, al no tener el arma, si vas con los nuchakus, vas disparando dos ratos rectos, y siempre les impacta cuando ellos aparecen en pantalla, pero claro, al no obtenerlos, bueno, ahora sé que van a aparecer, aquí tengo un ninja rojo, ¿veis? que ya se ha visto por ahí, hago ese truco, hago la pata de giratoria, ahí tengo la coca cola, perfecto, porque me quito un montón de enemigos que van a aparecer, y así, en lo de la derecha, ahí cargo y los mato, ¿veis? Dámelo, hice la partida, la que comenté que hice del dragon ninja, si no utilicé las armas, es un truco ya de haberle dado muchas horas, ¿no? Ahí ya me esperé, digo, es que si no se me mueve el scroll, y digo, ¿me quedo sin la coca cola o qué? Ya venga, porque ahora va a venir ahí, no me dio de milagro, en fin, seguimos, bueno, aquí primero hay que matar a estos, mejor con patadas, si vamos sin arma, cargo, y aquí cargo y mato a los dos de golpe, y bueno, otro trucazo que siempre he hecho en mis partidas, es ponernos a esa posición, cargar, y el primer tortazo es gratis a este enemigo, este boss, estamos, se queda ahí, perfecto, la mejor manera, matarlo, incluso cuando yo he ido con arma, me gusta matarlo así a salto y patada, porque le quitamos mucho más, mucho más vida, con los nuchakus tienes que tener la distancia muy bien cogida, entonces le impactas, y sí, le quitas, ahí no me dio de milagro, por cierto, lo estoy viendo ahora, y le quitas, pero no, no le quitas tanto como con la patada, ahí estamos, ya veréis, ahora me acuerdo, me va a pegar una robada, que estoy sin que me dan un toque, digo, vale, le voy a dar la última patada, y me da ahí, pero bueno, último golpe, le doy para matarlo, y me da un golpe, pero bueno, no pasa nada, seguimos, otra cosa, comentaros también, que lo habéis hecho alguna vez en las partidas, Dragon Ninja, tiene puntuación, normal, o sea, va aumentando con lo que vayas haciendo, este juego siempre que te lo pases, siempre te darán, pero a robo, no me acuerdo yo que el perro, mira que estaba disparando, mira, parece que me mandé una cuarta, este juego siempre que te lo pases, serán 999.999 puntos, lo digo porque, por ejemplo, en Reclimar, mucha gente sabe de este juego, porque sabe que siempre va a ser el primero, porque va a tener esa puntuación, y tal, en cambio, la versión Dragon Ninja, no, Dragon Ninja, yo tuve el récord mundial, hasta menos que todo el colega Hal, pero hay que hacer, tuvemos entre Hal y yo, tuvemos un récord, un tío que lo tenía desde el año 2002, claro, y eran 300 y pico mil puntos, y había que superarlos, claro, entonces hay que intentar, matar todo lo que te saca en pantalla, incluso estar a veces rato, volver hacia atrás, hacia adelante, para que te vayan, apareciendo de nuevo enemigos, para tener más puntuaciones, ¿no? Otra cosa, mira, otra Coca-Cola, ahora no la cogeré, ahora me acuerdo cómo la cogí, ahí lo hice muy bien, pude matar bien al perro, que antes me había robado, por lo que os comentaba, tienes que moverte mucho, por ejemplo, cuando el tío este, que se multiplica en ninjas, en vez de hacer el salto y pata, como he hecho yo, para matarlo rápido, cada vez que le impactes con el puño de fuego, él se te multiplicará, y esos son más puntos, para que, claro, representa que estás pegando más tortazos, en fin, una historia, ¿no? Pero, que este juego siempre tendrá esa puntuación, bueno, carga, le damos, ahí puedo matar, me ha salido muy bien, a veces no me sale, le puedo matar al Zarpach, y a la vez al perro que me está esperando, a veces matas al Zarpach, ya te viene corriendo el perro, y luego te viene el otro por detrás, aquí el nuliza también, porque eso normalmente impacto ahí, y le doy al Karnoff, y no me apareció el Karnoff, Karnoff de estos zombies, de color verde, ahí está, normalmente impacto al que aparece en la nube, y le doy, me dio un puñal, y le paso, le va muy bien, esta partida, sé que, viene un perro, ahí está, normal, es que, esas colisiones están a veces rotas, porque si yo estoy golpeando, tanto con el puño, como con la patada, y viene el perro, y me da por qué, si yo estoy golpeando, no lo entiendo, pero en fin, pasa de este juego, la magia de arcade, como dicen los profesionales, la magia de arcade, que te da y te quita, en fin, aquí, golpeo a esos, sé que ahí está el rojo, podéis, a ver qué me da, me da, otro ataco a cola, digo bueno, de momento, no la toque, porque lo he cargado, no vaya a ser, siempre es bueno dejarlo, si no, pues mira, no la cojo, pero aquí, me hizo un hilo, veis, me dio por debajo, dije, menos mal que le haya dejado esa lata, hice fatal, normalmente esto lo hago muchísimo mejor, digo, si tiro para adelante, puede ser que pierda la lata, si vaya del scroll, porque desaparecen los ítems, dije, la cojo ya, para adelante, hacia adelante, ahí estamos, creo que viene un perro, ahí está, lo puedo más, eso es una pasada, lo que he hecho ahí, es golpear a la estalactita, que no me puedo decir que está contada a la estalactita, esas que se ven, que dan, si le golpeas, claro, representa que están dando puntos también, es lo que se hace para hacer puntos, pero a la vez que golpeas, si hay un enemigo detrás, con la carga del puño de fuego, lo matas, que es lo que he hecho ahí, y lo he hecho muchas veces en otros enemigos, pero con el perro, mola mucho, porque es que es muy por culero, el perro ese, el perro, cuando estás agachado, no lo matas, como le des un golpe normal, no lo matas, bueno, el boss de esta fase, el tío de la vara, como digo yo, fácil y sencillo, hacia abajo, carga, rápido, aquí no me lo voy a jugar, porque a veces te da, prefiero bajar y darle, ahí cargo, para abajo, hay que ser más rápido, eso sí, y ya está, saltar, es arriba, abajo, arriba, abajo, ya está, y tener siempre preparada la carga para darle, bueno, pues vamos con todas las vidas, ya está hecho el nivel 6, go to the next stage, vamos al próximo nivel, bueno, el próximo escenario, mejor dicho, y aquí, ya es el último, que luego tiene el famoso boss rush, y bueno, aquí sí que voy a ir un poquito más, piano piano, bueno, voy a ir pensando un poco más, como veréis, porque, claro, aquí, ahora veréis, no me he guardado, que dije yo, bueno, voy muy bien, pero, de los 3 o 4 ninjas rojos que van a salir, espero que me den una lata, ¿no? pues si la moscas pasase algo, y ya veis que, se acabaron de alquilarlo, ya os lo digo, que ya el juego, no me quiso dar ninguna lata más, y dije, no, no, a ti no te damos más energía, chavalín, te vas a ir para, para casa, con lo que hay, dije, bueno, pues nada, bueno, no lo sabes, cuando estás jugando, lo piensas, porque yo, por ejemplo, ahora sé que me vendrán, después de esto, es un ninja rojo, cuidado con ese, me tiro el humo, me lo pego, salto, patada, cargo, y mato, digo, me parece que, un par de ninjas más rojos, en esta fase, me parece, me parece que, en la versión japonesa, es idéntico que esto, me parece que salen los mismos ninjas, ¿eh? rojos, eso sí que me parece que es idéntico, a esta versión, ahí debe haber matado al, al gris, ¿verdad? ¿ves? y ahí también, el impacto de la carga de los otros, lo debería de matar, pero bueno, muchas veces me sale, ahí voy justo, ah no, pues solo me queda un ninja rojo, a lo que pienso, o sea, han salido tres, sí, han salido al principio, el del medio, y ahora el tercero, exacto, si esto es igual que la versión japonesa, que es la ninja normal, ¿eh? Ahí, digo, mi lata, no hay lata, digo, vale, y ahora me ha acuerdado, estoy haciéndolo muy bien todo, pero aquí me van a hacer un roto, ahí se me viene esto, y aquí, la máquina, o yo, fui muy torpe, ya lo veréis, porque claro, me vienen los zarpas, digo, bueno, que suban y le pego, y digo, me bajo, y le doy nada, y me da, digo, ostras, Pedrín, cómo me está dando, ya me ha dado dos golpes, ¿vale? Y este, que no quería subir, digo, bueno, ya veréis lo que hago, es que lo que hago es de traca, de traca, pero de traca, digo, venga, va, hombre, no, no querés subir, digo, voy a dar el scroll, que suba, no quiere, digo, bueno, a ver, abajo, a veces le das, a veces le puedes llegar a dar, o sea, que si hubiera que tener arma, lo hubiera dado, con los nuchakus, por ejemplo, total, que digo, bueno, pues venga, para adelante, y aquí me hace el roto, ¿veis? Y digo, ostras, tú, el golpe más tonto me he llevado, o sea, ahí, pegué una gamba, en esa zona lo hice fatal, fatal, pero bueno, dije, lo más sencillo, cómo se me ha podido complicar tanto, ¿no? Pero en fin, aquí sé que viene el Karnoff, el resucitado, usted resucita mal, la virgen, cuidado, ahí se, me sexta la distancia que ve la del fuego, qué asco doy, es que ya me lo sé, tanto que, bueno, a veces te pueden venir, esos dos que me han venido, o te pueden venir incluso el saltarín, bueno, aquí no me la quise jugar, como veis, como tiene ese golpe, digo, como me golpeé, me quita toda la vida, y quería por lo menos llegar con casi todo al enemigo final, ¿no? Con todas las vidas, ahí lo hemos matado, como he explicado, el salto, la carga, bueno, en fin, aquí, también hay que reconocer que el boss rush, los enemigos duran menos, no se le ve el contador de vida, como vemos cuando lo encontramos en cada fase final que están ellos, pero ya os digo que tienen menos vida, ahí lo he hecho muy bien, cuando venga, pegamos un salto, cargo, cargo, y para casa, a veces, si nos queda muy pegado y no lo hemos dado bien, patada, o sea, patada sin pensarnoslo, bueno, el que se multiplica, aquí ya la cosa se pone difícil, pero bueno, yo lo hice muy bien, cargo, y los mato, y si les voy a dar a él con carga, entonces cuando se multiplica, y no me interesa, porque yo me fastidio, ahora digo, si vais a hacer punto, pues sí, bueno, le pego, ahora veréis, la patada giratoria, va fantasma, ¿veis? de un golpe he matado a todos que venían, solo se ha quedado uno, eso es ya timing perfecto, ahí ya lo matamos, y ahora viene, el enmascarado, de Masked Man, ahí lo tenemos, al muy simber, con las distancias, pero lo típico, igual, o sea que aquí se me va a mover mucho, por arriba o para abajo, no me estoy acordando, que estoy viendo la partida, normalmente me gusta que le golpees, y se queda fijo, y te hace así, como si te engañara, ¿no? entonces tú le vuelves a cortar rápido, ahí, ¿veis? eso me encanta que me lo haga, porque voy más rápido para pegarle, pues se me ha no ha oído mucho, pero bueno, ya está, cargo, el tío la vara, cargo, impacto, y veis, solo dos golpes, ya está muerto, y bueno, aquí ya tenemos al boss final del juego, al Dragon Ninja, como veis, la diferencia, que es que, la que me ha dado, no he matado, es que me llevamos golpes, pero aquí lo voy a hacer muy bien, la diferencia que tiene, con la versión del Dragon Ninja, pues que aquí tenemos los brazos, y que pasa, que subir y bajar, da por saco, pero ahí lo hice muy bien, tiene un timing perfecto, otra cosa, mucho cuidado con las patadas, porque como te pases de velocidad en el salto, ahí lo mato, venga, a tu casita, te puedes dar con las hélices, y te matan, la vida es mentira, bueno Ronnie, ya eres libre, toma puñatazo, ahí estamos, y se declaran 999, 999 puntos, lo que os he dicho, lo de siempre, siempre que te lo pases, serán esos puntos, lo que digo, que en la versión japonesa, no sucede eso, suelen ser esos 300 y pico, mil puntos, te lo pases, depende, claro, sin buscar récord, pues ya tienes que hacer el loco, como estos casos, que dice casi 400.000, bueno, un locurón, al día de hoy, ya digo, yo tengo el segundo récord mundial, y Hall, mi colega Hall, tiene el primero, tiene 415, en fin, lo importante es que tomemos un récord, de un pájaro, que lo tenía, hace 16 años, 17 años, ya no me acuerdo, pues nada, ya está, hemos visto ahí, que nos acabamos ahí, el gran Ronald Reagan, nos saluda, nos invita a una hamburguesa, y estamos ahí, en la Casa Blanca, con todos, los agentes, ahí que tiene el tío ahí, con toda, la gente que lo protege, y bueno, ya como he comentado al principio, ya no habrá, más Bad Dudes, Dragon Ninja, en mi canal, este es el último vídeo, el definitivo, hecho sin armas, pasado, con un crédito, con voces, así que nadie se puede quejar ya, y nada, ya mira, esto me decían, siempre volveremos, con juegos nuevos, y bueno, le daos las gracias, a toda la gente, que me sigue en el canal, que me apoya, como siempre comento, en fin, agradecimientos a todos, a la gente que se suscribe, que no, que me ve, que me comenta, como he comentado, valga la redundancia, o la repugnancia, la fea, como decía aquel, bien, ahí, venga, unos aplausos, venga, vamos a poner el nombre, si no, pues es bien, no, MMP, Marco Martín Pérez, ahí estamos, y bueno, como veis, un juego que me encanta, que le tengo muchísimo cariño, ahí estamos, 929, 929, y la estrellita, all clear, y, un juego que, bueno, pues, es que lo diga yo, pero si me da molina, soy un maestro, los pocos juegos que puedo fardar, de verdad que soy, pero sé de memoria, y puedo hacer lo que quiera, en un arcade, está bien que lo diga yo, a la vez que lo digo yo, si yo no lo digo yo, quien me lo haga, bueno gente, ahora sí, he dejado aquí también un final, para despedirme de todos, un abrazo a todo el mundo, a la gente que me sigue, es que si tuviera que decir todos los nombres, me muero, antes sí que lo hacía en mis antiguos vídeos, pero ahora ya, tengo que hacer un plan general, así que nada, un saludo, espero que habéis pasado bien viendo este vídeo, esta locura que he hecho, y nada, un abrazo a todos, hasta luego,